¡Vamos ahora con la historia de Baguito! ¿Quién es Baguito? Un perrito que espera a su dueño, a su dueño en la orilla del mar de San Bartolo y ha inspirado una película peruana que se va a estrenar este 18 de abril. Playa San Bartolo, a 51 kilómetros al sur de Lima. Este perrito se llama Baguito y no está jugando. Está buscando a un pescador que fue su dueño. Hace cinco años lo sigue llamando, lo sigue buscando a su manera. ¿Quién busca? A su pescador. Su dueño salió muy temprano a las cuatro de la madrugada para pescar. Sin embargo, no regresó y no regresará jamás. Esta es la historia de Baguito, un perrito que todos los días y siempre en el mismo lugar, a orillas del mar, espera a quien tanto extraña. Su dueño, un pescador que como todos los días salió para trabajar, pero falleció y no hay forma de explicarle a su mascota que no volverá. Él no lo sabe y aunque lo sepa, no puede olvidarlo. En su mirada profunda y su deseo de encontrar a su amigo perfecto, recorre la playa, salta, aúlla, mira a cada bote y a cada persona buscando el rostro de su dueño y no lo puede encontrar. Hubo algún, por ahí algún pescador que me indicó que sí, que sí, que sí, sí lo conocía, que ya su dueño había fallecido, que la lancha que salió, ya bueno, su pescador no volvió. ¿Cuántos años está buscando a su pescador? Mira, conmigo está cinco años y los cinco años lo sigue buscando, pero no sabemos cuánto tiempo más estuvo en la calle. A quien sí encontró esa norma cama, o mejor dicho, ella lo encontró. Le dio comida y le ofreció su ayuda. Ahora tiene una nueva dueña que además es presidenta de una asociación animalista. Trata de evitar que recuerde a su pescador, pero no lo ha logrado. Esta semana cumplimos uno de los deseos de Baguito, ir en un bote en búsqueda de su pescador. No, pues ya es, tiene que ser algún dueño de altura, de altura, claro, que sale a la J, al bonito, no, pues ya, siempre sucede eso. Sí hay casos, sí hay casos, sí hay casos que a veces se les daña la máquina, sí, todo eso sucede, todo eso sucede. A veces se van seis y regresan cinco también, sucede, sucede. Alberto León dice que no es posible subir a una mascota los botes, está prohibido, pero esta vez hará la excepción. Bueno, aunque a una hora ya están comenzando a llevar, ahora ya están comenzando a llevar algunos días, ya llevan, pero mayormente sí está prohibido, está prohibido, tiene que llevar un requisito de parte de la capitanía. ¿Cómo lo está buscando? Mira cómo mira. Hemos venido a buscar a su pescador y no lo vamos a encontrar en realidad. ¿Y sabe usted que esta historia se va a hacer película? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Está bien, está bueno. ¿Quieres verla tal vez? Claro, claro, ¿cómo no? Así como lo escucha, su historia se hará película. El productor peruano Alex Hidalgo inició el proyecto en marzo de 2023 y ya está listo. El estreno será este 18 de abril. El papel de pescador será interpretado por Julián Legaspi. Es un personaje que de alguna manera está un poco amargado por lo que le tocó vivir, por la pérdida de su esposa, quedarse con sus hijas sin su brazo derecho, ¿no? Y el perro creo que hace que él cambie su forma de ser, ¿no? Y que encuentre nuevamente, digamos, el amor, esta vez hacia una mascota. Julián tendrá el rol de Pancho, que se encuentra enfrentado a una mafia de pescadores. Luego de una serie de eventos, será víctima de una traición en alta mar. Baguito, fiel a su dueño, se rehusará a abandonar la playa y se quedará a esperar día tras día al amigo del que no pudo despedirse y que yace en las profundidades del mar. La producción peruana tiene un emotivo mensaje. Los perros son de un amor y una fidelidad, ¿no? Muy, muy grande, ¿no? Son realmente animalitos de Dios que solo necesitan ser amados, ¿no? Entonces, yo pienso que esta película también es un mensaje en ese sentido, ¿no? ¿Cuántas personas hay que abandonan a sus animales? Porque de pronto crecieron mucho, porque de pronto no aprendieron a hacer las necesidades fuera, entonces ya no los quieren porque son perros que ensucian y los terminan botando, dejando, ¿no? Hay muchos perros que se han perdido, hay muchos perros que crecen, que nacen en la calle, es verdad, ¿no? Pero también hay muchos que han sido abandonados, ¿no? Y espero que la gente tome conciencia de eso. Se espera que esta nueva película continúe posicionando al cine peruano en los ojos del mundo. Gran nota de nuestro compañero Giancarlo Soblita. Sí es cierto, el amor de las mascotas, de los perritos es incondicional. Fíjense cuántos años y todavía continúa Baguito acudiendo a la playa de San Bartolo en busca de su dueño, que hace ya varios años, por lo que hemos entendido, falleció. Y esta historia me recuerda mucho, ustedes también quizás recordarán, a Hachiko, ¿no? Un perrito japonés de la raza Akita, cuyo dueño falleció de pronto y todos los días este perrito lo iba a esperar a la estación de tren. Y esta historia también inspiró a una película. De verdad que el valor de los animales, el amor que nos brindan a diario es incalculable. Vamos con más.